Hablamos de Cuautitlán, pues en Cuautitlán está Itzel Cruz, te escuchamos Itzel. Carla Iberia, 18 horas de emergencia en Rancho San Blas, aquí en Cuautitlán, Estado de México. Decenas de familias han dejado sus viviendas porque lo perdieron prácticamente todo. La casa de día para adultos mayores aquí en el municipio de Cuautitlán fue habilitada como el único albergue para recibir a mujeres, a niños, a personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, familias completas que han evacuado sus viviendas ante esta emergencia y es que desde anoche les hemos estado mostrando el nivel del agua, un nivel crítico que en lugar de bajar está subiendo, Carla. En estos momentos, 11 del día con 12 minutos, 19 grados en Cuautitlán y alta probabilidad de lluvia. El temor de las familias es ese, no van a poder sacar las pocas pertenencias que quedaron para poder seguir usando dentro de sus hogares si las autoridades no actúan rápido. Ya hablamos con gente de Cuautitlán hace unos momentos y nos dice esta situación nos tiene rebasados por lo que pedimos el apoyo de autoridades estatales y también de autoridades federales. Aquí en este albergue que ustedes están viendo en pantalla, están brindando servicios médicos a todos aquellos que los requieran vacunaciones, les están dando medicamentos, están limpiando heridas a algunas personas diabéticas. ¿Cuál es el saldo hasta el momento? Vamos a hablar con la gente de Protección Civil para que nos actualice justamente estas cifras. Francisco Javier Jaimes, titular de Protección Civil Cuautitlán. Gracias, el saldo hasta el momento. ¿Cómo están atendiendo esta emergencia? ¿Viene o no el Ejército? Buenas tardes. Ahorita tenemos saldo blanco, no tenemos ningún problema con personas afectadas, solamente crisis neuroconversivas. En referente al centro, tenemos la Subsecretaría de Salud que nos está apoyando con médicos, enfermeras, medicamentos, también contamos con ambulancias, Cruz Roja se incorpora igualmente con nosotros y Protección Civil Estatal, estamos trabajando a marchas forzadas para darle la atención y rescate de los ciudadanos que se encuentran todavía atrapados en sus hogares. Francisco, si nos puede detallar por qué el nivel del agua está creciendo y se acerca cada vez más a esta parte inicial del fraccionamiento, en lugar de descender, si están desasolvando desde anoche. El problema que tenemos actualmente, estamos revisando que tenemos un taponamiento completamente en donde se descarga el agua, donde a un kilómetro y medio, Rombatayahualco, que es Tultepec, de seis metros se redujo a 50 centímetros. Es el problema que nos está afectando porque no tenemos el cauce o el agua pueda desahogarse fácilmente. Muchas gracias, Francisco Javier. Carla, es un triángulo en donde estamos, forma Tultitlán, Tultepec y Cuautitlán. Aquí se están echando la bolita. Unos dicen que los vecinos de los otros municipios taponearon este cauce del canal y es lo que está provocando esta inundación en el fraccionamiento Rancho San Blas. Hace rato las autoridades de Cuautitlán nos comentaron que las obras de la nueva línea del tren suburbano son las que provocaron este taponeamiento y que ahora causan esta emergencia. Y también hay dos construcciones muy grandes alrededor que están tapando los dos canales que rodean este fraccionamiento. Estas son las tres problemáticas a las que se enfrentan y son 400 casas, nos están confirmando más de 2.000 personas afectadas ya hasta este momento. Son 20 privadas las que conforman el fraccionamiento Rancho San Blas. Gente, Carla, que sigue adentro de sus casas varada en la parte alta, en el fondo del fraccionamiento y solamente han habilitado una lancha de bomberos y protección civil del municipio para sacar a cuenta gota, sobre todo a los adultos mayores, a las personas con alguna enfermedad y también han rescatado mascotas. Eso también es importante mencionar. Tenemos gran cantidad de mascotas también en este albergue que están recibiendo también atención. El reporte que tenemos, situación crítica en Cuautitlán, urge apoyo de autoridades de otros niveles de gobierno, Carla. Exactamente, estamos rebasados, nos reporta nuestra compañera Itzel Cruz. Después de entrevistar a las autoridades locales, piden ya intervención del plan DN-III, intervención de, digamos, la Coordinación Nacional de Protección Civil con máquinas más potentes que ayuden a desasolvar y, en su caso, desbloquear un tubo que impide la salida de agua. Y estas son imágenes hoy desde Cuautitlán, una noche en vela dramático y cuando llegan a su casa probablemente no encuentran nada, nada que sirva. Gracias, Itzel.